Espaniel holandés. Es una raza vivaz, trabajadora, vigilante y muy inteligente que se especializa en cazar patos y exterminar varios tipos de parásitos. En Holanda, sus únicas habilidades de caza ya habían ganado una gran popularidad en el siglo XVI. A pesar de la adorable personalidad, esta raza también tiene una racha independiente y no es adecuada para el papel de primer perro. El espaniel holandés se hizo famoso por su peculiar estilo de caza ya en la Edad Media. Una trampa que los holandeses llaman ceñuelo de pato, se colocan cuerpos al agua donde se pueden encontrar muchos patos. La raza recibió literalmente su nombre en honor a esta trampa. También se puede traducir como perro ceñuelo y perro de los ceñuelos. A las órdenes del cazador, el espécimen pequeño perro holandés de aves acuáticas comenzaría a sonar. El sonido es varias maniobras astutas que el perro realiza para atraer la atención de los patos. Comúnmente usaría su cola copetuda para engañar a las aves en una emboscada. Para cuando las presas encuentran algo más interesante que seguir y lleguen a la entrada de la trampa, el cazador ya estaría allí para cortar su camino hacia la dispersión con redes. Este método de caza se considera uno de los más efectivos, ya que permite incautar una parvada completa en un solo toque. La capacidad de atraer a una presa emplumada sin hacer el menor ruido es la razón principal de la fama de la raza entre los cazadores de Holanda. Siendo agudo y astuto, el español holandés también es un hábil erradicador de insectos y ayuda a sus amos humanos a controlar el número de ratas, comadrejas y otras criaturas pequeñas que dañan las propiedades y los cultivos. Este incansable y ágil perro generalmente persigue a estos animales con determinación inquebrantable y tenacidad. Durante la segunda guerra mundial muchos miembros de razas individuales fueron asesinados o se convirtieron en extravagantes. Además, la cría sistemática de perros fue completamente abandonada. En ese momento, la población de patos silvestres en su tierra natal se redujo considerablemente. Por eso, en 1939, el español holandés parecía estar a un paso de la desaparición total con solo unos 25 perros de raza pura en existencia. Afortunadamente, la baronesa Van Handenbroek Van Ammerstol decidió cambiar el triste destino de la raza y comenzó un programa especial para reconstruirlo. Podía localizar a una perra de sangre pura llamada Tommy en una granja en Friesland. Tommy se cruzó con Bobby y dio a luz a la primera camada en 1942. Lamentablemente, pero todos los cachorros, excepto un macho, no sobrevivieron. Otro acoplamiento se llevó a cabo en 1943 y Tommy produjo cuatro cachorros hembra, que fueron apodados en honor de las princesas de los Países Bajos. A estas alturas, el pequeño perro holandés de aves acuáticas devolvió su antigua gloria solo parcialmente, aunque en 1966 finalmente se le otorgó el reconocimiento del Kennel Club holandés. Todavía se considera una variedad canina bastante rara. No obstante, la feliz disposición de las razas ya le ha ganado cierto número de fanáticos en el papel de un animal de compañía. La apariencia amigable y agradable de Spaniel holandés puede hacerle pensar que este perro se puede mantener con éxito como mascota de la familia. Pero el carácter de esta raza es la combinación de obstinación inherente y fuerte voluntad con una devoción infinita hacia sus dueños. El entrenamiento temprano y extenso de socialización y obediencia son condiciones esenciales de su coexistencia pacífica con niños y otros animales domésticos. Además, este perro suele estar dotado de una mayor sensibilidad, lo que significa que puede reaccionar de forma inadecuada a los sonidos fuertes, situaciones inusuales o situaciones difíciles en cualquier forma. Sin embargo, el espécimen bien educado ama pasar tiempo con niños mayores y se convierte en el amigo de cuatro patas para ellos. El Spaniel holandés comúnmente se mantiene alejado de los extraños y muestra agresión ante la menor muestra de amenaza a sus personas o territorios favoritos. Sin embargo, está dotado de suficiente inteligencia para discernir la diferencia entre un huésped bienvenido y un intruso, por lo que siempre es un guardián muy confiable. Esta raza también está marcada por excelentes habilidades de perro guardián e informará a sus propietarios sobre cualquier persona desconocida en las cercanías de la casa. Como regla general, el Spaniel holandés trata a otros caninos con respeto, pero algunos de sus especímenes, especialmente los machos no educados, pueden ocasionalmente pelearse con sus homólogos del mismo género. Así que el propietario siempre debe tener en cuenta este rasgo de carácter y estar siempre cerca cuando dos perros se conozcan por primera vez. Esta raza es bastante beligerante hacia otros animales callejeros no caninos y nunca se debe soltar fuera del área segura cerrada. Sin embargo, no molestará a los gatos y otras mascotas pequeñas con quienes se cría desde muy temprana edad. El Spaniel holandés posee una capa de una longitud promedio, que requiere una cantidad de mantenimiento bastante superficial. Prepare a su mascota con un cepillo de cerdas para deshacerse del cabello muerto una o dos veces por semana. Aplique un cepillo para resolver cualquier enredo que generalmente se forme en las piernas, las orejas y la cola del perro. También se recomienda regar ligeramente su abrigo con un acondicionador aprobado por el veterinario antes del procedimiento. El baño raro es bastante suficiente para este perro. Esta raza pierde su cabello continuamente y en pequeñas porciones a lo largo de un año y más intensamente dos veces al año durante aproximadamente una semana. El resto es atención estándar. El propietario debe recortar las uñas de su Spaniel holandés mensualmente, así como cepillarse los dientes al menos semanalmente. También es una buena idea cortar regularmente el pelo espeso entre los pies del perro para que no obstaculice sus movimientos. Se requiere una cantidad moderada de esfuerzos para entrenar adecuadamente al Spaniel holandés. El intelecto agudo le permite dominar comandos muy difíciles e incluso secuencias de comandos. Por otro lado, esta raza es conocida por su predisposición a la dominación por lo que nunca respetará la voluntad de un manso o indeciso entrenador. Asegúrese de convertirse en un verdadero líder ante los ojos de su mascota y logrará un gran éxito en su entrenamiento. Esta raza a menudo demuestra desobediencia, especialmente si es castigada por cada pequeño error. Es esencial estimular el interés de este perro sensible sólo con su comida favorita y palabras de aliento. El Spaniel holandés se adquiere comúnmente para desempeñar el papel de asistente del cazador y está dotado de suficiente energía y resistencia para este trabajo. Si tiene la intención de mantener esta raza como animal de compañía, debe proporcionarle mucho ejercicio tanto para su cuerpo ágil como para su mente inquisitiva. Lo ideal sería tener la oportunidad diaria de jugar sin correa en un patio bien cercado. Tenga en cuenta que sin varias caminatas largas y enérgicas por día, este perro se convertirá gradualmente en un destructor incansable de su casa, por no hablar de problemas de comportamiento como ladridos irrazonables o agresiones sin motivación. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.